Ey, Spano, chiquillo en la trayectoria, Jonathan Amaro, Taki Music, Rak, Spano, Revienta el beat Vete, John Amaro con el paso del tiburón, 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 tiburón Mueve tu lanela y te te comes tiburón, 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 tiburón Vete, John Amaro con el paso del tiburón, 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 tiburón Mueve tú la mala que te come tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Yo soy un tiburón, tú mueves la cola Ese es culo tuyo mami, ya no eres chibola Tú quieres perreo, para qué perre en sola Tú estás sabrosa como una Coca-Cola Cola, 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 cola Como un tiburón mami, tú mueves la cola Cola, 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 cola Como un tiburón mami, tú mueves la cola Cola, 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 cola Cola, 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 cola Es calor, ya también te rimos papi Que nos entramos aquí al reguetón Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Como un tiburón, dale bien violento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Como un tiburón Yo sé que te gusta la hora del perreo Vamos a hacerlo suave, suave a tu meneo Yo sé que te gusta el tiburón y ya lo veo Yo sé que te gusta el tiburón y ya lo veo Y dale, tra, rompe, tra, tra Rompe, riqui, tiqui, tra Rompe, tra, tra Hasta abajo, yes Tra, tra, tra Siqui, tiqui, tra, tra Tra, tra Te te echo la mano con el paso el tiburón Mueve tu la mano el pepe con el tiburón Te te echo la mano con el paso el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Mueve tu la mano el pepe con el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Te echo la mano con el paso el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Mueve tu la mano el pepe con el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Soy un tiburón, pero me va el odón Yo tengo la dosis pa' bajar tu pantalón Yo tengo la bulla para tu puero pompón Vaya es muy sensual cuando baila regreso y soy el suelo que te entra por la guía Yo sé que te gusta, yo ya lo sabía Puede una loca, tú eres de la mía Arriba la mano que llevo la policía Soy el más duro sonando en la vía Pa' que lo bailes de noche y de día Es exclusivo, lo mío no se fía Pa' que lo coce con la batería Estamos sonando rompiendo la disco Estamos sonando rompiendo la disco Mueve tu pum 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 Mueve tu pum 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 Te echo la mano con el paso el tiburón Tiburón, 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 tiburón Mueve tu la mano el pepe con el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Te echo la mano con el paso el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Mueve tu la mano el pepe con el tiburón Tiburón, tiburón, tiburón Rompiendo niveles, Taki Music Jonathan Amaro, chiquillo en la trayectoria, es la norma La joya de equipo Nos fuimos para arriba El poder urbano